Hola a todos, yo soy Mercy Fresh y este es el Fresh Tip del Día Hoy les voy a enseñar como hacer un crop top o blusa de una camisa grande Todas las tenemos, a todas nos gusta usarlas en la cintura o usarlas como el boyfriend shirt Y pues vamos a estar utilizando un poco, vamos a estar utilizando esta talla 18 Y esta es super padre porque son de las que tienen como que un tipo saquito pegado ya Y me encanta porque yo regularmente la uso así como que oversized Esta es otra muy padre también, es large y me encanta porque tiene unos dibujos muy padres Creo que se pueden utilizar en el verano, super padre O en otras estaciones también Y la última es esta Vamos a utilizar, esta también es un poquito oversized, es como una... Esto es size 1 Size 1 No, es como un tipo mediana, me queda como una mediana, no queda muy larga porque yo soy un poquito alta Entonces esto queda de que normal Vamos a estar utilizando estas tres camisas y les voy a enseñar como hacer unos tops divinos Lo primero que vamos a hacer es, les vamos a aprovechar como unos cinco botones nada más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo los que tú quieras utilizar Porque te voy a decir lo que vamos a hacer Te la pones A mi personalmente me gusta enseñar este brazo porque la mayoría del tiempo traigo mi cabello de este lado Entonces lo que vamos a hacer es, este brazo lo vamos a utilizar Lo vamos a dejar así Vamos a agarrar el collar, el cuello Y lo vamos a meter para adentro para que no se miren, nada más lo vamos a ocultar un poco Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta manga que sobró La vamos a amarrar con este lado Así Salamos, salamos Esto lo pueden meter para adentro un poquito para que luego miren como lo quedamos Agarramos esta con este lado Y apretamos Se pueden meter así cualquier cosita que salga Aprietan lo más apretado que quieran Yo regularmente le hago dos nudos para que no se me vayan a salir Y ahora oculto nada más ya lo que no ocupe Y tarán Tenemos un super crop top super único, super padre Que te puedes llevar ahorita en el verano donde gustes Y mírenlo bien, se mira super padre El nudo no se mira así como que Y ya saben atrás, si se le sale un poquito de cuello o algo Nada más me está bien el cuello y todo Y creo que se va a mirar super padre De atrás, no me está en favor meter el cuello Pero si tienen alguien que les pueda acomodar el cuello Que lo metan Y queda perfecto Mi favorita, me encanta, me encanta, me encanta Ok, ahora vamos con la segunda Le pueden ir metiendo el cuello de una vez Si no batallan después Y Se la van a dejar como aquí Bien sexy Y van a buscar más o menos donde les queda aquí sexy Para que busquen el botón donde van a empezar a amagar Yo voy a utilizar este botón aquí Creo que aquí me queda perfecto para bajarme la sexy Y aquí Metan todo lo que no les gusta para adentro Va a estar bien ajustadita, entonces no pasa nada Y Ahora aquí abrochan Lo que gusten Yo personalmente me la puedo dejar así Chévere de que Que onda me puedo meter De que un pedacito y otro suelto Mira divino Mira lo padre que está de atrás Si quiere que está cool Pero También Si quieres, no sé Mirarte un poquito más sexy Vas a un lugar de que está caliente Métetela Vamos a hacer un nudito bien chévere así Y Y Y ahí tienen un súper crop top Súper a la onda Súper moderno Que a lo mejor mucha gente compró carísimo Pero tú lo hiciste de una camisa que te puedes encontrar En una trip store De la camisa del novio De la camisa de tu mamá De cualquier camisa Y me encanta porque se mira súper moderna Y súper padre Creo que es algo que podemos estar utilizando En cualquier temporada del año Chévere Ahora vamos con la tercera Y última Me encanta porque creo que está perfecto para el verano Ahorita la vamos a aprovechar Entonces Esta es una típica camisa Que te pondrías regularmente a la silla Se queda así padre Regularmente si me la he puesto así Con unos jeans y algo Pero Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a agarrarla al revés Y le vamos a meter el cuello para adentro Y nos la vamos a poner así Ya sé, ya sé Se mira loco Pero espérame Espérame tantito Sume también esto Aquí Listo No, no sé Ya que está así Lo que vamos a hacer es Vamos Agarrar Vamos a meter esto así Todo lo que no queremos para adentro Y vamos a ir a agarrar Y dar vueltecita Aquí Y vamos a hacer un nudo Fuerte, fuerte, fuerte No sé que es ese ruido Pero está loco Verá Ese ruido que se escucha Y bueno Tarán Tienen una camisa Diferente Chévere Que a lo mejor Y está un poco caliente Para los Los climas Que nos cargamos Aquí en el valle Pero se mira súper divina Y me encanta Porque está súper padre Enfrente Y te das vueltecita Y tienes De tapar De espalda Si no te gusta esto Lo puedes meter Para dos lados Porque se mira muy padre Lo padre es de aquí Así que cualquier cosa Que no te guste Nada más Lo tienes que meter Para los lados Literal Y listo Que onda Súper súper padre Igual si esto No te gusta También lo puedes meter Si lo quieres más sexy Dejar así nada más Colgadito Y que es sexy Muchísimas gracias Por ver mi video Espero les haya gustado Y hayan aprendido Un poquito De cómo utilizar Estas camisotas Grandísimas Muchísimos besos Y nos vemos En el siguiente Fresh tip Estas camisотas Estas camisó Estas camisor Estas camisó Y nos vemos Gracias por ver el video.